Y el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los pormenores para que la ciudadanía pueda votar este próximo domingo. Presta mucha atención. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer todos los puntos que hay que revisar y estar al pendiente para las votaciones de este próximo 2 de junio. El día de hoy vamos a revisar todo el procedimiento normal para una votación. Todas las casillas van a estar plenamente identificadas, tanto el tipo de casilla como el rango de letras que corresponden a esta casilla. El personal del INE, el funcionariado ya capacitado, va a estar recibiéndonos en la puerta porque ya están organizando la fila previamente. ¿Cómo organizando la fila? Revisando quién llega primero, pero también dándole prioridad a personas con discapacidad, personas embarazadas, adultos mayores o personas con niños de brazos. También el personal va a recibirnos y va a revisar que nuestra credencial en efecto corresponda con la sección y corresponda con la casilla. Muy bien. Sí corresponden las secciones y los zapillados. Adelante. Una vez que ya nos dieron autorización o que ya nos permitieron pasar porque sí correspondemos, pasamos a la mesa receptora de votos, donde el presidente o presidenta nos recibe como credencial y revisan que estemos en la lista nominal. También ellos mismos van a revisar que la ciudadanía no tenga ya marcado el dedo con líquido indeleble para asegurarnos que no se haya votado en ninguna otra casilla. Buenos días. ¿Me muestras su dedo, por favor? Muy bien. ¿Rodríguez Romero? Sí, ejerce. Una vez que se coteja que sí se encuentre en la lista nominal, el presidente o presidenta nos va a encargar una boleta por cada tipo de elección. Gracias. La ciudadanía, entonces, acude con sus boletas al cancel o a la mampara especial según corresponda para ejercer su voto con secrecía. Una vez que la ciudadanía ejerció su voto de propia mano, va a doblar las boletas y las va a depositar en la boleta que corresponde. Aquí, de nueva cuenta, personal y funcionariado va a estar apoyando a la ciudadanía para que todo el proceso sea lo más fluido posible. Las boletas electorales están identificadas con el mismo color de la urna para que ustedes no tengan ningún problema. Si tienen algún problema, van para hacer vigilios regalos. Como comentaba el compañero, cada tipo de elección corresponde con el color de las urnas que van a estar instaladas. También podemos observar que cada una de las urnas tiene un cintillo en braille para que las personas con algún tipo de discapacidad visual puedan hacer uso de ellos e identificar la urna que corresponde. Una vez concluido esto, acudimos de nuevo a la mesa receptora de voto, donde el funcionariado va a marcar la credencial con la punta marcadora para asegurar que ya se realizó la votación con esta credencial y también va a marcar el dedo con líquido indeleble para que la ciudadanía no pueda votar en ninguna otra casilla. Tenemos material especial para personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos la plantilla braille, que como pueden ver, se ajusta completamente a las boletas a fin de que la ciudadanía con algún tipo de discapacidad visual pueda hacer uso de esta plantilla para poder ejercer su voto. Sin embargo, de todas maneras, a solicitud de la ciudadanía, pueden ser acompañadas por alguna persona de su confianza. También contamos con una pulsera marcadora para personas con algún tipo de discapacidad motriz. También, de nuevo, con la finalidad de que ellos puedan ejercer su voto sin requerir apoyo. Sin embargo, lo pueden solicitar, tanto para el funcionariado como por alguna persona de su confianza. Esta pulsera marcadora se pone en la muñeca. Se toma la marca y posteriormente se vota y se marca la boleta correspondiente. Para poder realizar el ejercicio electoral sin contratiempos, es preferible seguir los pasos al pie de la letra y poder así cumplir como ciudadano al votar. Telediario, Salvador Martínez